qué tal amigos yo soy Javier Mota estamos aquí en South Miami viendo y probando BMW i3 este es el auto totalmente eléctrico del fabricante alemán y vamos a empezar por lo más obvio que es el diseño este auto por supuesto que no es para todo mundo porque el diseño puede ser uno de esos o que te gusta demasiado o que francamente lo odias porque realmente es muy atractivo si lo vemos desde el punto de vista del modernismo la simplicidad de lo diferente quizá pero sin embargo no es para todo el mundo es un diseño definitivamente diferente es esta ola moderna de vehículos urbanos y tiene muchas características muy especiales empezando por esta puerta de acceso a la parte trasera ese estilo suicida estilo como el Rolls-Royce más o menos que es por cierto de la misma el mismo grupo el grupo BMW aquí la puerta delantera sin marco en la ventana como pueden ver bastante elegante para permitir entonces el la apertura de la segunda puerta y dejar la cabina totalmente expuesta como estamos viendo acá entramos y la verdad que también en el diseño interior hay muchas cosas que llaman la atención empezando por los materiales estos materiales estos paneles de bambú son realmente muy modernos muy atractivos para mi gusto y ahí tienes la pantalla de infoentretenimiento el auto se enciende simplemente presionando el botón y están ya todos los sistemas y activé los limpiaparabrisas sin querer y el diseño de la cabina es muy moderno como decía muy elegante también los materiales aquí el volante en piel blanca y los asientos siguiendo la tonalidad o la combinación de estas dos tonalidades de la madera de bambú y la piel color blanca el acceso a la parte trasera es realmente muy simple muy fácil gracias a esta acción de la puerta que se abre a la inversa hacia la parte de atrás y ocupa tiene capacidad para cuatro personas bueno ahora hablemos de lo que realmente llama más la tensión lo que más causa más curiosidad para todos los consumidores este bien w i3 tiene el range extender es decir esto tiene un motor de gasolina de dos cilindros que no genera potencia al motor sino que permite mantener la carga de la batería mientras se está manejando y extiende la independencia por carga de batería está en 75 millas estuvimos cargando la batería del bmw i3 toda la noche y nos da un rango aproximado calcula un rango con la batería completamente llena de 118 millas sin embargo como pasa con todos los autos eléctricos ese consumo en realidad tiene que ver mucho con diferentes factores desde la temperatura aquí en miami estamos en la primavera todavía pero ya hace 85 grados lo cual consume o hace que se consuma más rápido la batería porque además del calor natural que hay en el medio ambiente usamos el aire acondicionado y eso también contribuye a desgastar la batería mucho más rápido así que el rango total de 118 millas con esta nueva batería de ion litio de alta densidad supuestamente alcanza hasta 118 millas tiene una capacidad de 33 kilowatts horas y es en realidad el doble de la generación anterior pero como dije puede variar mucho dependiendo del estilo de manejo si vamos y aceleramos demasiado rápido si no utilizamos lo que se llama el brake energy recuperation system que te permite no solamente recargar la batería cuando frena sino que el auto tiene un modo de manejo que el propio auto va frenando prácticamente solo es un estilo de manejo al que hay que acostumbrarse porque al principio te llama la atención que el auto se esté deteniendo por sí solo tiene el equivalente a 170 caballos de fuerza y 184 libras de torsión por pie lineal lo cual es algo realmente impresionante por el tamaño que tiene este auto no es demasiado grande y también porque como pasa con todos los autos eléctricos toda esa potencia del motor está disponible desde el primer momento en que uno pisa el acelerador así que acelera bastante rápido de 0 a 60 millas por hora en 7 segundos y no vamos a decir que es un auto deportivo pero los autos eléctricos siempre dan una experiencia de manejo completamente diferente las cifras de rendimiento según la agencia de protección al medio ambiente la epa indica que por la parte eléctrica tiene un rendimiento de 111 millas por galón equivalentes a lo que sería con la gasolina el motor de gasolina de dos cilindros tiene un rendimiento de 35 millas por galón lo cual corresponde a 2.9 galones por cada 100 millas recorridas y con este tren motor obviamente no hay transmisión hacer un motor un auto eléctrico con este tren motor se puede obtener o calcular un gasto de gasolina de 650 dólares al año y para los que quieren más o menos hacer una comparación en cuánto cuesta simplemente por la carga de electricidad utilizar este auto eso equivale a 2 dólares y 81 centavos por cada 100 millas recorridas podemos decir que casi 40% menos que lo que consumiría un auto con motor de gasolina las otras cifras que por supuesto le van a interesar a cualquier persona que esté considerando comprar un auto de tren motor alternativo en este caso eléctrico combinado con el range extender que permite mantener la carga de la batería es el precio y ahí tiene una gran desventaja este auto el precio base de este vehículo son 47 mil 450 dólares pero incluye la pintura especial por 700 el paquete giga world de que de accesorios y determinación de terminados adentro de la cabina 1.800 dólares el parking assist package otros mil y el check driving assist package 2350 con lo cual el total se sube hasta los 54 mil 295 estamos hablando en el rango bajo ya de un tesla por ejemplo si vamos a compararlo con un auto eléctrico y si lo comparamos con el chevrolet bolt y vi que salió este año tiene un precio de apenas alrededor de 35 mil dólares y un rango de carga de batería totalmente eléctrica de 238 millas realmente el bolt hay que reconocerlo tiene una amplísima ventaja sobre este bmw hay truido por supuesto hay que tomar en cuenta los incentivos a los impuestos federales que son 7 mil 500 dólares pero aún con eso 54 mil 295 por este bmw hay 3 realmente es casi el doble lo que pagaríamos por un chevrolet bolt y vi también 100% eléctrico así que como dije al principio y quizás se puede resumir este no es un auto para todo mundo primero por el diseño algunos les encantará otros le parecerá horrible y después por el precio obviamente es un auto es bastante caro un auto de lujo pero hay mercado para todo en este país y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.